Mati Lianes, Capitán del Rojo en toda esta primera vuelta. Mati, ¿cómo pensás que le fue al equipo en esta primera vuelta? Sobre todo pensando que empezaron como punteros y terminaron casi en la mitad de la tabla. Sí, bueno, como decís vos, arrancamos bien. En las primeras fechas nos vimos rápido entre los primeros puestos. Y yo creo que no supimos aprovechar. Nos fuimos a un grupo maduro, me parece que al grupo le fue a abandonar. Somos un grupo bastante joven. Pero bueno, eso se va aprendiendo con la experiencia de cada uno. Fuimos muy irregulares, cometimos errores tontos que los otros equipos los sufrieron aprovechar. Y los pocos errores que cometemos terminan en gol, como se vio hoy también. Esto de empezar como punteros quizás los pudo ilusionar más. Y los acercó o los alejó un poco del objetivo que era ascender. Teniendo en cuenta que todavía queda una segunda etapa. ¿Cómo se ven parados, plantados para lo que queda el campeonato? Sí, bueno, la verdad que la primera etapa tiene dos caras. De un independiente, que en las primeras etapas, bueno, se vio un equipo. Y en las últimas, en esta segunda parte, un equipo totalmente desconocido. Nada que ver con las primeras fechas. Pero bueno, me parece que trabajando es la única manera que se va a salir. Y es obvio que nos ilusiona porque nos vemos rápido ahí arriba. Pero cuando te empiezan a ver ahí arriba, te empiezan a meter el doble. Como nosotros le jugamos a Villa Vista en su momento acá. Como le jugamos a Villa Salad en su momento acá también. Pero bueno, como te digo, tenemos que madurar como grupo. Un plantel de primera que tuvo muchos cambios de nombre a lo largo de la temporada. Y que al final terminó descubriendo pilares que se afianzaron en el primer equipo. Sí, sí. Habíamos arrancado con un equipo que se había afianzado. En su momento, bueno, parte de la defensa Facu Castillo, por X motivos, tuvo que dejar. Estaba bastante afianzado. Teníamos una defensa sólida. Éramos el equipo que menos le habían convertido dentro de las cinco primeras fechas. Pero sí, como decís vos, mientras fueron pasando la fecha, fueron probando jugadores de entrada. No podíamos repetir los once. Y bueno, de a poquito se fueron descubriendo, como decís, jugadores. Y que fueron importantes para el equipo. Como capitán, ¿tenés algún mensaje para darle tanto al hincha como a los diferentes jugadores del plantel y cuerpo técnico? No, como capitán y jugador, lo único que solamente para decir que vamos a esforzarnos el doble para poder salir de estas. Y con la única forma de salir trabajando y las buenas ya van a venir. Estoy con la fe de que las buenas ya van a venir. Muchas gracias, Mati. No, de nada.